Así que muchachos, vamos a ver rápidamente esta segunda partida de los chicos de SDS Packs, de los chicos de Thunder Predator Recuerden que de ganar esta partida de Thunder Predator, aquí acabaría lo que es la clasificatoria número 1 Ryu Master, pues, el primer split, el único Y la Winter Wyvern puede cancelar, pero con ultimate, y el ultimate no lo vas a utilizar simplemente por lanzarlo, ¿no? Tienes que utilizar en momentos claves, sabes que te van a ir a buscar y tu ulti es muy bueno Para sobre todo controlar a cierto héroe por unos 4 segundos ¡Uf! Vamos a ver Ok, vamos a observar aquí el goto de los gotos Ok, amigos, las clases del gotosor Vamos a ver, vamos a ver Listo, es lo que hace Matthew Tranquilo Voy a avanzar Mira, mira, como saben que aquí no ataca Mira, Matthew dice, bueno, yo voy a avanzar, ¿no? Caleta, mira Y mira donde dejan su courier Mira, mira Ahí Vas a matar al perrito, hermano, mira Ahí, uno Toma, perrito, recién se dan cuenta El otro Y cayó el perrito, ¿ve? Con la boca abierta todavía, con el gatito Y listo Vamos a volver a la partida Entonces, fientas tanto en la parte de abajo A favor de los chicos Y en la parte de top Cuidado, cuidado aquí No me perdí este kill Así que muere la parte de top El amigo SexyFat Uno a uno El marcador Oh, cuidado aquí Prada Pones a dormir Oh, llega Matthew Tiene bonus strike Otro golpe Y aquí se puede morir el Kunka Porque llega también el Juggernaut No lo bloquee Dice, hey, permiso Llega Ursa también Mira, el golpecito Oh, muy buena Muy buena Very good, my friend Muy buena Ahí por parte del Kunka Comiendo ahí Utilizando el tanguito Pero al final va a morir el Kunka Muere también el Monkey King El Kunka utilizó el tanguito para Bajarse ese arbolito y El stun sobre Este Monkey King Sí, fue reacción rápida Es como que Y cuidado Oh, no hay este No, no hay Arctic Burn Al final va a morir esta Winter Wyvern en la parte de top A manos de Matthew Listo, por aquí van a avanzar ¡Epa! De nuevo Le bajan el arbolito al amigo Matthew Vamos a ver por ahora Listo Ghost Shibu utilizado Ahí está la Blade Fury Por parte del amigo Atun Para escapar Media vuelta Splinter Blast Se va a morir ¡Epa! Se muere aquí el amigo Atun Cuidado por ahora el stun Se puede morir el centauro Llega el Kunka El golpe Cuidado, sigue aguantando Lo pones a dormir al Kunka Faltan dos golpes más Para que se active el Jingu Master Y Double Edge Y dice Gracias, yo me sacrifico Otro golpe Media vuelta Y el amigo Mini Ahí está el Type Ringer Por ahora se va a morir La Winter Wyvern también Se puede morir ahora el Kunka Siguen avanzando los muchachos Vamos a ver así Por ahora avanzan Y Listo Está por aquí Mira, media vuelta Se da el centauro El stun ¡Epa! El stun del centauro Ayuda Prada se lleva el kill 4 a 8 el marcador Y centauro sobrevive 4 a 10 el marcador Mientras tanto en top Comienzan a molestar Cada vez más A este centauro Del amigo Frank El stun utilizado Y creo que sí se puede morir ¿Ah? Type Ringer Y centauro ¡Ew! Double H, mano Se muere al final El centauro A manos de Ma Sexy Fat Y el amigo Mini 5 a 10 el marca Dory Y hablando de 10 Se acerca el minuto 10 ¿Dónde van a salir Estas runitas? Así que va a esperar Tranquilamente creo yo El amigo a tú Vamos a ver por aquí El paseo El Vayne Elemental Lo van a poner a dormir El torre Donder Club Ahí Primal Split Como último recurso Van a seguir avanzando Ahora pones lo que es Este Healing War Destruye el Healing War Sigue aguantando Ahí está el Primal Split Lo dejan dormido Todavía este Ben Elemental Epa Lo mandas a volar Al final a este centauro El stun Media vuelta El centauro Cuidado por ahora Juggernaut Siguen atacando Llega el Dazzle Llega también Entonces El Monkey King Por parte de los chicos Cuidado aquí Media vuelta Se van a encontrar Con este Kunka Kunka que puede estar muriendo Vamos a ver que es Lo que hace el amigo Atun Sirri Kunquita le hace la jugada Pero ya saben que Oh Al Kunka hermano Kunka 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 Ya de acá no sé Si va a escapar El Kunka Colin Brace Pero Oh Shallow Grave Vas a utilizar No todavía no quiere utilizar nada Al final Kunquita Buff Gota El amigo Matthew Pero al final Matthew Parece que se va a morir Por aquí Matthew Un par de golpes más Les quieren dejar el kill Al Ursa Así que por eso No está atacando tanto Y eso le puede costar caro Asegurar kills También tiene que ayudar Aquí bastante Porque se va a morir El Dazzle El Gotozor Al final muere aquí Matthew Pero Se muere tanto La Winter Wyvern Como el Dazzle Tan solo por no querer Llevarse el kill ellos Dejarle el kill al Ursa Al final Pierden la vida Dos héroes Por parte de los chicos Dupechias Pactis mano Aquí abajo El Brewmaster Ni bien llega Lo acaban de matar 7 a 14 El Marcador 4 mil Para este Brewmaster Así que Vamos a ver ¡Ew! ¡Ew, mano! ¡Titio! ¡Ew, mano! ¡La luz se fue! ¡Ew, mano! ¡Ew! ¿Qué fue? ¿Quién el único Que no se desconectó? J.Mari ¿What? Yo he visto esto antes Dice ¿Qué dice Mini? ¡Mmm! Yo he visto esto antes ¡Mmm! Dice ¿Qué pasa con esto? Dice ¿Qué pasa con este ser? Dice Thank you, Gavin Dice Dejabu Dejabu Vamos a ver Abajo J.Mari Listo Tranquilo El amigo J.Mari Por aquí Y mira J.Mari Lo bueno Es que Él va a estar presionando La parte de abajo Muy tranquilo Y eso obligaría Que alguien de los chicos De Brasil Llegue para defender Esta torre O si nadie llega Pierden otra estructura más Mira Están presionando La parte de top Y te das cuenta Que ya van tepeando Uno Dos héroes Y solamente Aquí quién está La Mirana Junto al Monkey King Y al final Mirana va a llegar a top Y esto es lo que hace Muy bien La escuadra de Thunder Predators Cree espacio Hace que los chicos Se separen Y va a caer Uno por uno En la parte de top Mira Aquí se puede caer El Brewmaster Vamos a ver Lo van a seguir A Brewmaster Listo Aquí Aquí Tres segundos más Uno Cero Fuf Listo Y no tiene Blind Dagger Así es que Creo que aquí va a utilizar Omnislash Para rematar Si es que desea No No es necesario Dice Y se va a morir Mueren dos héroes Importantes En los chicos De S.J.S.P.O.K.E. En la parte de top Mientras tanto El resto De los supports Fue en la parte de abajo Mira Wukum's Coman Utilizado Omnislash Se puede morir El Kunka Y ahí está La Winter Wyvern Con el Winter Curse Llegan también Los Krips Vamos a ver Alguien más Llega Cuidado con el amigo Lucy Logran cortar El arbolito Aquí El Stump Para ese Monkey King Se puede morir Lucy Sueltas aquí Este Healing War Vamos a ver Monkey King Carga el Prime Al Spring Al final Va a morir Aquí El amigo Monkey King Llega el Ursa También a pelear Moonlight Shadow Utilizado Y por aquí El amigo Mini Es que tiene que tener Monkey Tiene un strike Oh Está jugando con la Mordigan Es peligrosiño Ay Mira 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 Ay Estuvo cerca Eso Ok Cuidado Van a iniciar Sobre Atun Y Ah Atun al final Va a retroceder No hay problema No hay problema No Al final Lo quieren encontrar Por aquí Mira Winter Wyvern Saben que está Fácilmente Winter Curse Y lo vas a retener Es que el problema Está en que Están arriesgando Bastante Aquí los muchachos Ok Atrapas Atun Moonlight Ay Hay Moonlight Shadow Todavía 20 segundos Atun Quiere utilizar Ahí está Omni Lash Utilizado Primal Split Atun dice Sálvame Por favor Un segundo más No Atun Sirri en problemas El torren Y Atun Se va a morir También muere El amigo Prada Sigue peleando Aquí Este Ursa Matthew Todavía Morar un poquito En llegar Listo Por ahora Aquí Moonlight Shadow Utilizado El Stun Mira Pones un Sentry Al lado De este De esta Tier 2 No le importa nada A los chicos Sexy Fat Al final Al final Se puede morir Este Brewmaster Double H Utilizado Y ahí está Señores El Shalom Grey Se va a morir El Kunka Muere El Kunka Muere La Winter Wyvern Llega Matthew Se lleva el kill Ahí también Jemari Muere Sexy Fat A manos de Matthew Un par de golpes más Y double kill Para Matthew Y su Monkey King Tranquilo Nada más No es problem Mano No es problem Listo Por aquí Juggernaut Tranquilo Y creo que así Van a aprovechar De muy buena manera Este Roshani Listo Por ahora Roshani Vamos a ver Aquí Sigue atacando Roshani Si mucho Me molestan Chicos Vamos a ver Roshani No sé si quieran pelear Aquí los muchachos De SGS Es algo arriesgado Esto si es arriesgado Ok Se llevas el Age of the Immortal Espera a Toon Y mira Atrapas a este Brewmaster No le deja hacer Absolutamente nada Si te das cuenta Adiós Brewmaster Adiós Dazzle Estampilla utilizada Encuentras al Kunka Y de nuevo El Monkey King Para cancelar Cualquier intento de escape Del Kunka Utiliza el Ule Scepter Luego espera Que lleguen sus compañeros Activas este Santuario Todos juntos Ahí está el Torrent Pero aún así Se va a morir Este Kunka Todo kill para J.Mari Y ahí está Señores La escuadra De Thunder Predator Quiere ir A las clasificatorias Cerradas De esta Chongqing Mayor Sudamérica Van a avanzar Entonces los muchachos Por aquí Mira de nuevo De nuevo Matthew Controlando Un Ursa Vamos a ver Aquí a Toon Le destruyen El Healing Listo por ahora Vamos a ver Juggernaut Se dan cuenta Demasiada presión Por parte De los muchachos Mira Omnislash Y no hay efecto Porque tienes el Cold Embrace Y así Easy Pero easy Vamos a ver Por aquí Retrocede La Mirana Por aquí En la parte De abajo Monkey King Está cerca El Centauro Un saltito más Media vuelta Y Listo El Centauro Dice No hay problema Conmigo Va a pelear Ahora Monkey King Otro salto más Cuidado Por ahora Monkey King Y espera Tranquilo El Monkey King Dice Deja que mi Juggernaut Haga su trabajo Ok Todo el daño Sobre el Juggernaut Todo el cariño Diría yo Así es que Cae esa tier 3 En la parte de abajo Van a retroceder Simplemente los chicos De Creo que es el Si acá es normal Creo que se van a retirar Ahora si Es que lo que hacen Algunos equipos Es como que hacer Que se retiran El fake back Lo que es Es Retirarse Hacer que se Que se van Y luego El otro equipo Se confía Sale Si, si, si A veces algunos equipos Hacen esa estrategia Pero en esta ocasión No van a aplicar Ya está Vamos a ver Ahora si Por aquí está Ay no Mira justo Se smog aquí Y mira Controlas al Kunka Control No, muy buena Muy buena jugada Pones el Nightmare Sobre el Kunka Y el Fiend Grip Sobre el Dassault Dassault tiene que hacer Buyback Va a llegar Pero creo que Va a ser muy tarde Porque aquí su Kunka Va a estar a punto de morir Dassault llega caminando Y creo que simplemente Va a llevarse un triple kill Aquí J.Mari Avanza también el amigo Juggernaut Va a ir por parte de Kunka Y ya tiene una millón Este Juggernaut 16 a 36 El marcador Y Ursa Enfocado En seguir presionando La parte top Que por cierto Tiene su Haganim Secepter Vamos a ver Por aquí Al final Kunka Que sigue peleando Cae el saco de arro Y Kunka Creo que sí Se va a morir Al final de Kunka Adiós Kunkita Sí Monster kill Omnish Lash Utilizado Se va a morir Ahora este Dassault Sigue peleando aquí Los muchachos No hay problema Dice acá el amigo Atun Sálveme por favor Y se van a llevar Otra tierra 3 Van a aparecer Los chicos de Thunder Predator 3 Baja por parte Los chicos de Brasil Sin posibilidad de buyback Que pueda hacer el Ursa Ahora Llega Utiliza el Blink Y aquí está un Elemental listo Para utilizar un Night Así lo controla Sigan pasando por acá Los muchachos Y Otro Se van a llevar C de Raxx Se van a llevar Otro C de Raxx Posiblemente aquí En la parte de abajo Sacred Arrow Tienen que aguantar Muchísimos Y sus compañeros Llega ahora también El Monkey ¿Qué pasó con el Gotozor? Sálvame Le dice Y tienen que llevarse Estructuras al final Sí Tienen que llevarse Las estructuras Los chicos De Thunder Predator Golpecito aquí Golpecito acá ¡Euchichi! ¡Mano! Buena suerte chicos Dice al final El amigo Sexy Fat Pero bueno Eso no se acaba ahí Para los chicos De S.Jaspat Todavía El día de mañana Empiezan Las Qualifiers Number Two Yeah Bro Las Qualifiers Number Two ¡Gracias! 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 ¡Gracias!